¿Cómo explicarles a todos que no fue así? ¿Cómo hacerles entender las diferencias que hay entre el boxeo y ponerse los guantes para darse de golpes? Quizás se entienda mejor llevándolo al fútbol, y comparar un picado, o más que eso, si se quiere, un torneo barrial, con el fútbol profesional. Lo que hizo el loco Millore el sábado pasado en la Sociedad de Fomento Villa Don Bosco de Ramos Mejía, frente a Diego, el macho, Merlo, de... 40 años, fue algo así como que dos de nuestros lectores se pusieran los guantes y jugaran a ser boxeadores, aunque se pegaran en serio. Ender, Merlo fue campeón latino, en la WPC, para entender el nivel de seriedad de esta entidad. Es la misma que hacía pelear a los muertos, a púgiles con licencia cambiada o trucha, y a tipos de 40 años contra pibes de 19, entre otras calamidades. Si hilamos finito reglamentariamente, Millore tampoco ganó por KO-1, como se dijo, sino por KO-T-1, ya que su rival cayó tres veces. Y en todos los reglamentos del mundo, aún en el de la WPC, Comisión Mundial de Pugilismo, que aprobó la riña, tres caídas en un mismo raúndez KO-T. Y, si no lo es, para que sea KO- la cuenta de protección debe llegar a 10. Cosa que no sucedió porque el árbitro la paró sin efectuar conteo en la tercera, caída. Detalles. Caídas es una forma de decir, porque lo que hacía el macho merlo era zambullirse descaradamente, en un simulacro notorio hasta para un aprendiz. Si nadie lo advirtió fue porque entre los asistentes había complicidad, o ni siquiera llegaban al básico rango de aprendices. La duda es si fue un simulacro premeditado, o si la cosa salió así improvisada, como, entendiendo el juego, y el ex-arquero realmente creyó que su pegada es la de un Tyson en ciernes. Millore peleó sin licencia FAB, que es la que vale oficialmente. Y no la podrá obtener porque viola la mayoría de los requerimientos para conseguirla, que es cumplir con una etapa amateur de tres años, antes eran dos y cuarenta peleas, y tener como máximo hasta treinta y dos años cumplidos, antes eran veintiocho. Millore tiene treinta y siete. ¿A título de qué hacer una excepción? De otorgársela, cosa que la comisión profesional de la FAB ya dijo que jamás lo hará, como negársela luego a todos aquellos que se crean con derecho a solicitarla después de dársela a Millore, sin ser acusados de discriminación en el mejor de los casos. Sin ir más lejos, el primero en anotarse en la lista sería el artista marcial Acero Kali, presente en el estadio junto al Chiqui Tapia, presidente de la AFA y amigo del loco, con quien lo unen los mismos colores, desde su época de barra brava de boca. Acero Kali, quien se retiró hasta de su propio deporte de combate tras perder contra el ninja que era un simple entusiasta, en su ignorancia, o hambre de notoriedad, desafió a pelear al chino Maydana, que busca reaparecer en el boxeo. No puede en su especialidad y quiere boxear, y maravilla Martínez, que no le va en zaga al kickboxer, ni lerdo ni perezoso lo desafió a este, pero eso será material para la próxima columna. La FAB hace lo correcto. ¿Pero es inteligente su postura de hacer cumplir sus reglamentos a rajatabla, cuando muchas de sus reglas se han flexibilizado y lo seguirán haciendo a medida que pase el tiempo y evolucione la sociedad? Mi, si ore peleará igual con quien sea, boxeador o no. ¿Correrá riesgos? Lo más probable es que no, si todas las peleas son como esta. No está allí el problema, sinceramente. Cambia en algo que la FAB lo autorice y comience a rever muchas de sus reglas, máxime en un momento de crisis como este, donde la pelea de mi, si ore tuvo más repercusión periodística que cualquier otra. Estamos escribiendo sobre este acontecimiento no por ser boxístico ni deportivo, sino por ser periodístico. Si avanzamos un paso más, ser periodístico y, vendible, va de la mano con lo económico. Ergo, con ser, negocio. ¿No se compatibiliza este razonamiento con el que nos esgrimen a veces cuando afirman, esto es un negocio, queriendo justificar lo injustificable? ¿No es el boxeo un negocio o acaso para dirigentes y promotores? ¿No se han cansado de refregarnos lo en off, por nuestras narices cuando quieren atenuar un ilícito? Entonces, ¿dónde está el límite del negocio y del deporte? ¿Cuándo y por qué una cosa se puede por EJ, un fallo localista, una alteración reglamentaria, etc. y otra no? El caso Millensiore puede tener derivaciones impensadas, hacia un lado u otro. Puede ser el punto de partida para la informalidad total de las reglas, o de la defensa acérrima de las mismas, según la postura que triunfe dentro de un contexto de reflexión que históricamente fue de corte conservador. El boxeo no es una isla, y siempre estuvo atravesado por lo económico-social. Y así como en ella se aprobó el matrimonio igualitario, se puja por el aborto y la diversidad de géneros, un día que no extrañe ver a un boxeador peleando contra un futbolista, mucho antes de que admitan a aquel en la primera de boca. Que no extrañe una pelea de ancianos, mancos, etc. De hecho, la avalancha de pedidos de licencia de mayores de 40 años después de que la FAB se la dio a Maravilla Martínez, fue cuantiosa. Entonces un día, por negocio, por libertad, o libertinaje, cualquiera podrá debutar como boxeador en cualquier momento. Sin serlo, y curiosamente, a la edad en la que quienes verdaderamente lo son, se retiran.